¿Qué tal amigos míos? Yo soy el Crítico del Terror y les agradezco que estén conmigo en este video en donde como pueden ver en el título estaremos hablando de la franquicia Rec. Rec. Ya hablamos de ella en el I-Stream Teorífico pasado, el viernes pasado. Les aviso que este viernes, este viernes 13, tendremos de invitada a Angie del canal Scary Street para que estén con nosotros en el I-Stream Teorífico a las 5 de la tarde, hora de la ciudad de México. También acuérdense que tenemos el jueves el Crítico del Terror juega. Ya viene por ahí el cuarto episodio de Los que traen el infierno con David Berkowitz, el hijo de Sam. Y pues bueno, aquí comenten, pasen el canal, siguense suscribiendo, ya somos 2065 suscriptores. No me han contactado los ganadores del póster, así que vamos a tener que hacer otro video. Yo creo que por el mío les haremos otro video nombrando a los otros suscriptores que pueden optar por el póster de viernes 13, así que estén atentos a ese video. Y bueno, vámonos a lo que venimos, ¿no? Dice por ahí un famoso canal de YouTube. Bueno, REC es una franquicia de películas de los directores españoles Jaime Balagueros, Jaime Balagueros y Paco Plaza. Ellos estuvieron en las cuatro películas, dirigieron las dos primeras juntos y luego cada uno dirigió una película. La primera salió el 23 de noviembre de 2007, de un presupuesto de 2 millones recaudó 32.5 y pues fue una película que yo me acuerdo bien cuando la vi en el cine, que la vi dos días seguidos en el cine. Que pues sí me gustó muchísimo. Es una película que causó una buena reacción en la gente. Sí causó miedo, sí causaba pánico cuando ves la película porque está bien hecha. Es una película que pues agarra este tema de género, este es un género del terror de documental falso y lo hace muy bien. De found footage se le llaman en inglés. O sea, es falso documental y found footage de que se encuentra un... Se encuentra video y se hace la película, ¿no? Ya venía este género con ya un montón de películas. A partir del 99 este género tuvo un segundo aire con La Bruja de Blair, el proyecto de La Bruja de Blair. Porque hay que acordarnos que el género realmente lo funda, Holocausto Caníbal, ya hablamos de esa película en el canal. Pero supone que es una película de los 70's. Entonces, este... 80's que era la película. Pero bueno, La Bruja de Blair lo hace que se haga mainstream, que se haga algo... Que su género lo empiece a explotar así como... Como pueda. Todas las productoras hacían found footage y cosas así. Y esta película viene cuando ya había un montón de esas, ¿no? De esas películas y pone algo nuevo, ¿no? Pone algo nuevo en la mesa que es... Pues este... Poner algo... Como yo se los he dicho muchas veces. Cuando tú le acercas el terror a la gente, cuando le pones algo que puede pasar, causa más terror, ¿no? Y eso fue lo que hizo REC, ¿no? Porque ponen algo que puede pasar, ¿no? Que en un edificio cualquiera, de una ciudad cualquiera, la gente empieza a volverse loca. Empieza a atacarse unos a otros y... Bueno, ya después nos daremos cuenta de que fue algo más sobrenatural la cosa, ¿no? Pero creo que se sentía real, se sentía algo que sí podía pasar, ¿no? Y pues bueno, la película se trata sobre una reportera que hace esta mujer, Manuela Velasco. La reportera se llama Ángela Vidal, que va a cubrir junto con su camarógrafo un día de trabajo de los bomberos, de una estación de bomberos, en Barcelona, porque esto sucede en Barcelona, y llegan a un edificio, en el edificio... Ya después de ver cómo cubren la emergencia, empiezan a darse cuenta que es algo mucho más grande de lo que pensaban que era. Y pues llega un momento en que... No quiero dar muchos spoilers, llega un momento en que tienen que cerrar el edificio, porque se dan cuenta que la gente de afuera, que es algo muy grave, entonces hace una... por eso le hago un remake, se llama Cuarentena, porque ahora vamos a hablar de ese remake. Cierran el edificio, no dejan que nadie salga para contener esa amenaza, se dan cuenta que hay algo grave, que tiene que ver con... Son como zombies lo que empiezan a ver ahí, empiezan a darse cuenta que la gente... No, nada más que zombies como que se transformaban, algo les pasaba, se transformaban y se ponían muy agresivos, y empezaron a atacar unos a otros, entonces para contenerlos cerraron el edificio, se quedan atrapadas, la reportera con su camarógrafo y los bomberos, y pues a tratar de resolver el problema, ¿no? Y pues bueno, la película es buena, es muy buena, la verdad es muy buena, yo sí me la paso bien viéndola, y pues bueno, nada, cuando una película tiene éxito, como todos sabemos, se hace una secuela, entonces del 2007, nos damos hasta el siguiente año, que salió REC 2, salió en el 2009, tuvieron que pasar dos años, el 2 de octubre de 2009, otra vez Jaume Balaguer y Paco Plaza dirigen la película, cuesta hacer, ahora no tengo un dato de cuánto cuesta, pero en la mar pueden recaudar 18.4, entonces, esto es algo digno de decir, porque 32 millones bajas a 18, la película no es, o sea, es buena, es una buena secuela, no es tan buena como la primera, pero es buena, porque mantiene, lo que hace esa película bueno es que mantiene el ritmo del anterior, continúa con lo que pasó en el edificio, ¿no? Hagan de cuenta que es como Halloween 1 y 2, que esta película empieza a partir de lo que pasó en la 1, y no se vaya a hacer otra cosa, ¿no? Como en otras series, ¿no? Esta serie ha tenido una continuidad, y pues aquí lo que sucede es que el Dr. Owen entra, junto con otro equipo de, con un equipo armado muy importante para, pues, limpiar el edificio, y tratar de ver qué pasó, y este Dr., realmente lo que él tiene de la misión es tratar de sacar una basta de sangre de la niña Mereidos, que es, pues, el monstruo de la película, y, pues, van a entrar al edificio por, él entra por ese objetivo, los demás entran, la policía entra para tratar de ya, pues, resolver el problema, y se van a encontrar que, todavía con personajes de la película pasada que están poseídos, que van a tener que ir quitándose de en medio, van a encontrar, se desarrolla un poco más el desmadre que hay, ¿no? de esta niña Mereidos, que, un científico que vivía en el, en ese, en ese, un científico contratado por el Vaticano, que vivía en ese, en ese edificio, experimentó con esa niña poseída, y trató de sacarle un suero, trató de sacarle un suero para estudiarlo, pero se le fue de control el experimento, la niña Mereidos, Cristina Mereidos, casi se le conoce, se libera, y es el desmadre de la uno, y en esta segunda, como repito, este doctor Owen, lo que va, el Vaticano lo envía, de manera secreta, que saque un, que saque una muestra de sangre, de ahí, ¿no? Y, pues, bueno, de eso trata más o menos la película, aparece otra vez Ángela, pero ahí nos damos cuenta de que Ángela, y eso es un spoiler, nos ponen ahí que ella no murió, que realmente nada más la, la niña Mereidos le pasa, a través de la boca, pues el, así que al estilo de, de Jason Malinfierno, le pasa como que el gusano de, de la posesión, y se sale, ¿no? Ella le dice, ah, yo me quiero salir, y le creen que, o sea, no se dan cuenta que ella no es Ángela, sino ya, pues, el espectro que está dentro de, estaba dentro de la niña Mereidos, y, y se sale, y esparce, ella es la que empieza a esparcir, el virus, alrededor de, de, de la ciudad, ¿no? La película, como les digo, no es tan buena como la primera, pero es, este, mantiene, o sea, tiene un buen, tiene un buen nivel, o sea, es una buena secuela, o sea, digamos que la primera película, re, que es un 8, yo le pongo 8, 8, 5, y esta es un 7, 7, 5, o sea, baja, sí baja, pero no tanto, pero bueno, se decidió hacer, dos películas más, la tercera se llama, Trek 3 Genesis, que salió hasta el 2012, tardaron 3 años en salir, esta la dirige Paco Plaza, aquí es cuando les digo, que Paco Plaza dijo, yo hago una, y Balaguero hizo la cuarta, yo hago la otra, se separaron, y aquí la película, la serie se transforma, se hace una, una película de, pasa de ser fanfutia, hasta ser ya como de survival horror, tipo Resident Evil, porque aquí ya te ponen, un escenario, donde ya el virus ya se expande, y este, de hecho esta película, está hecha como antes, durante y después, de lo que sucede en el edificio, te ponen como, la película empieza antes, va pasando lo que pasa en el edificio, y luego ya después, después de que pasa el edificio, la película desarrolla esta, en esta película, están cazando, Coldo y Clara, y este, y de repente uno de, un invitado se siente mal, vomita, y se empieza a ir el virus a expander, y se hace un pinche desmadre, y tiene que tratar de sobrevivir, aquí nada más, como les repito, se hace ya una película, como de survival horror, ya, ya, tiene muy poquito de fanfutia, de cámara en mano, tiene muy poco, muy poco de cámara en mano, y si es, no es tan buena la película, realmente no es tan buena la película, o sea, es entretenida, pero ya no es buena la película, porque es muy diferente, hacer entretenida, que sea buena, la película ya no te da, ya no te, se te entiende, pero ya no te da nada más, no, simplemente es como que vamos a agarrar esto que hicimos en Red 2, y hagamos el desmadre total, hay que expanderlo, vamos a sacar el virus, y mostrar como hace daño, como se va yendo hacia toda la gente, la película costó hacerle 6.4 millones de dólares, y solo pudo recaudar 10.1, o sea, ya no le fue tan bien, no pudo recaudar ni siquiera lo que costó, bueno, sí recaudó lo que costó, pero yo creo que se quedó tablas si acaso, para que una película diga que se quedan tablas, tiene que recordar dos veces lo que costó, si costó 6.4, tuvo que haber grabado como 13 millones para quedarse tablas, o sea, quedó un poco bajo, y sí es un bajón en la sala, pero bueno, no es tan mala como la última, esta película todavía tuvo una secuela, REC Apocalypse, dos años después, en octubre de 2014, sale, el 9 de septiembre de 2014, se estrena en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y ya el día de Halloween, 31 de octubre de 2014, se estrena a nivel mundial, y aquí decide, la dirige Jaime Balaguero, regresa a papel de Manuel Velasco de Ángela, Ángela regresa, y esto se desarrolla en un barco, en un barco, porque ya pudieron contener lo que pasó, hasta aparece, te ponen como destruyen el edificio de la 1, pero se llevan a esta Ángela, en el mar, para ya estudiar, tratar de estudiar el virus, sacar el virus, estudiar ahí, y pues terminar de ver qué onda con el virus, pero otra vez se les va de control, nos damos cuenta que, nos damos cuenta que esto era como una conspiración gobierno, con la iglesia, o sea, un pinche desmadre así, que ya no entra ni con calzador, a mí la película no me gustó, yo ahora vine al cine, no me gustó nada, no me pareció que fuera una película, también, como la tercera no me parece que fuera de REC, no tiene nada de la esencia de REC, solo Manuela Velasco que sale ahí, pero fuera de eso, la esencia de lo que era REC 1 y 2, esta película ya no la tiene, es otra vez otro horror ese inébil, esta mujer, milagrosamente se cura, y logra sobrevivir, y de una manera como muy, o sea, el película se hace muy de acción, ya ni siquiera es terror, muy de acción, y ya no te la crees tanto, el película a mí no me gustó nada, costó hacerla, no te dice cuánto costó hacerla, pero solo pudo recaudar 3.7 millones, y si la anterior costó hacerla 6.4, este tubo que me han dado por ahí, entonces tampoco le fue nada bien a esta película, o sea, una película, una serie de películas que raramente, la empiezan a dos amigos, haciéndola muy bien, con una buena película, una buena secuela, y luego ellos mismos la destruyen, es algo muy penoso, la verdad, pero bueno, ahí se quedó REC, ya no hay ganas de hacer otra, obviamente, no mames, ya destruiste, pero bueno, hay que comentar que REC, consiguió algo que, casi ninguna película, sobre todo de, ahora en hispana, logra hacer que es, que los tringos hagan un remake, lo consiguieron, hicieron un remake en 2008, que se llama Cuarentena, el año que salió REC, hace remake, los gringos, Hollywood, dirigido por John Eric Dowell, en la serie de Jennifer Carpenter, que la recordamos por el exorcismo de Emily Rose, y pues esta película, costó hacerla 12 millones, y le caudó 41, o sea, hasta la fuesta mejor en tequila, que la misma REC, y es una calca, completamente de la REC, o sea, una calca, bien hecho, la verdad es que está bien la película, pero si viste la primera REC, ya viste esta, y tuvo una secuela, que tiene que ver en un avión, que se llama, REC, que se llama Cuarentena 2 Terminal, que ya no fue tan bien, me parece que ni siquiera aparece ya, este Carpenter, se fue a, creo que se fue a DVD, se estrenó en 2017, en 2011, tuvo un limited release, ya no tiene nada que ver con, ya no tiene nada que ver con la secuela de REC 2, o sea, es otra cosa diferente, y ya no la fue tan bien, ¿no? Ahí sí, hasta ahí va la saga, ustedes díganme, díganme qué opinan de ella, cuál les gustó más, yo me quedo con la 1 y con la 2, totalmente, la peor es la 4, para mí, y bueno, me cuiden mucho cuál es aquel terror, no es nada más un género de cines, también un estilo de vida, estamos viendo, ok, bye. y bueno, 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 y bueno,